Muchas gracias, señor Presidente. Parafraseando a Monterroso, cuando todo acabó, el especulador todavía estaba allí, recontando el dinero. Estamos caminando hacia el precipicio, pero algunos siguen contando el dinero, sin importarles la destrucción de este mundo, sin importarles la desolación que dejarán a sus propios hijos también, sin importarles las consecuencias cuando hayamos consumado el cataclismo. Ellos, hipertérritos, seguirán contando el dinero. Y será entonces, quizás, cuando los políticos mansos y apesebrados que aprobaron con sus votos el desastre se den cuenta de que no habría plan B y que entregaron la tierra de todos a los buitres codiciosos por un puñado de dólares o de euros. A veces parece que algunos se hayan vuelto locos porque permitir la contaminación de los acuíferos con benzeno, cianuro y centenares de sustancias químicas cancerígenas, porque permitir la destrucción del paisaje con balsas, torres y movimientos de tierras, porque permitir la acumulación de residuos sólidos contaminados que quedarán para siempre cuando el gas se haya acabado y los buitres se hayan ido, porque permitir las emisiones de gases contaminantes que se producen con esta técnica, porque permitir pequeños terremotos que se generan al perforar la tierra profundamente, porque permitir que se juegue con la salud de las personas y le recordamos que ya hay una sentencia en Estados Unidos que condena a una petrolera a indignizar a una familia que enfermó por la proximidad de su casa a los pozos, porque permitir todo esto para que unos pocos saquen beneficios me parece profundamente irresponsable. Permitir todo esto para que finalmente el producto del proceso sea una vez más un combustible fósil, el gas, cuya combustión generará más emisiones para continuar contaminando la atmósfera y agravando el cambio climático me parece irresponsable. Y por el contrario, aquí, en el país del sol y del viento, la política energética del Gobierno continúa marginando a las energías renovables mientras se apoya una energía sucia y peligrosa como el fracking. Sinceramente, me parece insensato. En nombre de todos los que defienden la tierra porque la aman, en nombre de los vecinos valencianos de las comarcas del Baix y del Alma Estrat y el Sports, donde se han pedido permisos para hacer fracking que afectarán a 195.000 hectáreas, en nombre de Compromís Eco voy a apoyar esta iniciativa razonable, sensata y prudente. Y me gustaría que antes de apretar el botón algunas señorías pensaran firmemente en las personas. Muchas gracias, señor presidente.